Con acento cubano Presenta Cuba Tiempo y memoria Hola amigos y amigas de Radio Online con acento cubano Soy Oniel Moisés Uriarte y les invito a compartir recuerdos y vivencias de nuestra tierra En este su espacio, Cuba Tiempo y memoria Quiero pasear sin amargura Por la calle de tu recuerdo Oye, dale Lola, dale Lola Y rescatar por fin al niño Perdido en mi pensamiento Porque el tiempo y la memoria Porque el tiempo y la memoria Juegan juntos en nuestra historia Cuba Tiempo y memoria Quiero volver sin mirar atrás Poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar A la Cuba mía Cuba Tiempo y memoria Chango ¡Suscríbete al canal! Y dame un cabo de tapajaco, mañéngue, y un jarrito de abuardión. Y dame un poco de dinero, mañéngue, ay, ¿pa' qué no te das? De una devoción heredada, el rincón, un lugar de peregrinación. ¡Ay, que mi negra me quiera! ¡Ay, que tenga dinero! ¡Y que no se muera! ¡Ay, yo le quiero pedir papá! Mi abuela materna Dominica fue una de las personas más devotas de San Lázaro que haya conocido a lo largo de mi vida. Ella no entendió, allá por los 60, que con la llegada de un nuevo sistema político a Cuba, debía renunciar a ello y entonces fue cuando aquella imagen del santo en bronce pulido pasara a ocupar un lugar casi clandestino dentro del mueble de la máquina de coser que le regalara mi madre. Tampoco fue motivo para que cada año el 16 de diciembre, víspera de San Lázaro, tuviera que desistir de su peregrinar al santuario ubicado en el rincón, allá por el poblado de Santiago de Las Vegas, en el municipio de Bolleros de La Habana. Hermita, que de su mano visitara acompañándole desde muy temprana edad, vistiendo el pantalón de saco que me cosía ella con sus propias manos, recorriendo a pie mi pequeña hermana, ella y yo, los cuatro kilómetros que le separaban de Santiago de Las Vegas. La iglesia de San Lázaro en el rincón es uno de los lugares más conocidos por todos los cubanos, que en su parte posterior se enclava un pequeño hospital que trata enfermedades de la piel, herencia antigua del leprosorio de San Lázaro. Es un lugar sagrado de peregrinación al que hemos ido casi todos en alguna etapa de nuestras vidas, especialmente cuando niños, para acompañar a nuestros padres al hacer una petición o agradecer por una promesa hecha. San Lázaro es el santo más reverenciado por los cubanos, por atribuirsele milagros, curación de enfermedades graves o incurables y su ayuda ante cualquier problema en la vida. Por lo que se le pide o se realiza una promesa ante él, cualquiera que sea, San Lázaro después de la Virgen de la Caridad del Cobre es el santo más venerado por los creyentes en Cuba. El actual Santuario Nacional de San Lázaro fue antiguamente conocido como el leprosorio de San Lázaro. Antiguo hospital para el tratamiento de la lepra, construido en 1781, en el área donde hoy se encuentra el hospital Amejeira, hasta que en 1917, cuando se decidió su traslado fuera de la ciudad, se erige la edificación en la finca Dos Hermanos, en El Rincón. Desde el momento mismo de la creación del primer hospital hasta hoy, el cuidado de los enfermos ha sido encomendado a las religiosas de la Orden Hijas de la Caridad de San Vicente de Padula. Monjitas de las que veía con mucho cariño siempre que peregrinábamos al rincón, ataviadas con sus ropas religiosas y sus rosarios, asistiendo a cuantos necesitaban su ayuda. Pasados los años, cuando ya mi abuela no estaba entre nosotros, seguí peregrinando los 16 de diciembre hasta El Rincón. Lo hice siempre acompañado por Pepe, mi hermano mayor, hasta que ya se hizo costumbre y entonces sumábamos más amigos. Íbamos en auto hasta la línea del tren, allí estacionábamos donde podíamos y caminábamos hasta la iglesia como siempre. En el camino, que por demás era oscuro en gran parte del trayecto, salvo si la luna se desdignaba iluminar un poco la noche, encontrábamos de todo tipo de penitentes cumpliendo sus promesas, algunas muy duras, casi inhumanas, pero en ello iba la fe de cada quien y eso les hacía más ligera la carga. No voy a extenderme haciendo descripción de ellas. La mayoría de las personas que escuchen este programa sabrán a qué me refiero. Así llegábamos al santuario casi siempre antes de las 12 de la noche, hora en que comenzaban las exclamaciones y vivas al santo. Se les daba paso a los que llegaban cumpliendo sus promesas, se encendían muchas velas, se cantaba, se derramaban lágrimas y algunos se dejaban hasta la piel en el camino. Se vivía con intensidad el momento porque la devoción, en muchos casos heredada, era como acompañarnos por los que ya no estaban físicamente para adorar a nuestro San Lázaro, el santo de los pobres, de los enfermos y los necesitados. En el año 92, una de las últimas veces que estuve en la iglesia, tuve la suerte de ver nacer la canción que le dedicara la popular agrupación musical Dandén al viejo Lázaro, cantada por Alfonsito, canción a la que he recurrido muchas veces a lo largo de todos estos años fuera de la isla, siempre que el recuerdo de mi querida abuela me ha hecho sentir nostalgia por su ausencia. Una fecha señalada, siempre esperada por todos, los devotos y creyentes de un santo tan milagroso. Un santo que se ha ganado la fe y confianza de aquellos que han recibido la gracia de sus milagros tan buenos. Desde hace muchos años llevo en mi pecho una réplica en oro de aquel San Lázaro que ella me enseñara a venerar. Igual, en menor escala, al que ella guardaba en el mueble de su máquina de coser y al que nunca le faltaban flores, su pedacito de tabaco, su algodón con aceite y el trocito de saco que cortaba del pantalón que me hacía para la peregrinación de cada año. El rincón sigue impasible el paso de los años, guardando con celo a su santo milagroso y recibiendo cada 16 de diciembre a sus peregrinos, unos nuevos, otros ya no tantos, pero todos imbuidos en la misma fe y la confianza de encontrar alivio a sus penas, siendo esta quizás la tradición más arraigada en el pueblo cubano y lo que se ha convertido ya sin dudas en símbolo de nuestra identidad. Viego Lázaro, milagroso San Lázaro Si alguna pena le congoga a usted, ruéguele al gran babalú ayer Viego Lázaro, milagroso San Lázaro Pídele pa' ti, pídele pa' ti pa' que también me ayude a mí Viego Lázaro, milagroso San Lázaro Con acento cubano Quiero volver sin mirar atrás Poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar A la Cuba mía Cuba Tiempo y memoria